Comenzamos con esto, esta noche la ciudad de Coachella aprobó una ordenanza para aumentar 4 dólares extras a trabajadores esenciales. Empleados de farmacias, restaurantes y la agricultura en esa ciudad se van a ver beneficiados siempre y cuando las empresas tengan más de 300 empleados a nivel nacional y más de 5 en la ciudad. Vía telefónica, una empleada de una farmacia comentó sobre la importancia de esta propuesta. Ella lleva 29 años trabajando para la misma empresa. Los pagos se llevarían a cabo por lo menos durante los próximos cuatro meses. Yo que tengo un esposo que tiene una enfermedad crónica, que estoy con el miedo de traer esta infección a la casa y que después pase algo peor. Líderes sindicales han manifestado que estos empleados están en primera línea de potenciales contagios y esta es una forma de compensarlos. Esta ordenanza sería la primera en el país en extenderse también a los trabajadores del campo. Sin embargo, propietarios de compañías agrícolas manifestaron que esto va a incrementar el pago de sus salarios en unos 100 mil dólares y pues no están muy de acuerdo con lo que se acaba de decidir. Le estaremos actualizando.